He visto la cama donde soñábamos No estaba tu cuerpo, lo había perdido Cuando te vi, tu corazón estaba en mis manos Lo destrocé hasta contar trescientos cinco pedazos Y empezó a fluir sangre de ti que manchaba mis brazos Y lloré al ver caer sobre mí tu cuerpo sin vida Un hueco vacío en el televisor Tu carne de cera, la vida que he amado yo He visto la cama donde soñábamos No estaba tu cuerpo, lo había perdido Cuando te vi, mi corazón estaba parado En mi habitación, con tu cuerpo en mis manos Volvieron a hervir lágrimas de sal con los ojos cerrados Y una bala de sol rompió mi corazón Estaba congelado Y una bala de sol rompió mi corazón Y una bala de sol rompió mi corazón Arriba de sol rompió mi corazón Arriba en el sol los ángeles se confunden al vernos Fabricando los dos, cada uno de los ángeles se olvidaron de Dios Y una bala de sol rompió mi corazón 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 Abrazame, corazón, abrazame, que no puedo recordar tu rol. Muchísimas gracias, Mama Baker, Dani y Pritel. Un aplauso enorme. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Gracias.